Sobre todo a esos tres que ya no fueron elegidos, que renuncien a sus candidaturas. Yo creo claramente en esa situación, si es que le funcionaba, bacán o bien, y si no le funciona, hoy creo que es la oportunidad de hoy día en el hemiciclo decir, señor, detenemos este proceso porque no hay las condiciones. Es más, yo haría un llamado a los candidatos, a los 15 candidatos magistrados al Tribunal Constitucional, sobre todo a esos tres que ya no fueron elegidos, que renuncien a sus candidaturas, que desistan de sus candidaturas, que hagan llegar los documentos pertinentes hacia el Congreso de la República y se desistan. Porque la verdad, están siendo parte de un juego político que está en vista de todos y que los está haciendo quedar recontra mal. recontra mal y por ética profesional, incluso por su imagen personal, deben dar un paso al costado, no solamente los congresistas en este momento, sino también los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional.